Varios de los participantes en Policromía en el Bejuco señalaron la belleza del lugar y quisieron con sus creaciones compensar el buen trabajo de la gente y el trato. Yo soy Yanin Garcín, soy de San Luis Potosí. Sí, pues creo que es un bonito contraste también como de la naturaleza que hay aquí con la intervención de las personas que están aquí haciendo diferentes trabajos y que pues la gente de aquí está también muy agradecida y le gusta mucho que nosotros estemos aquí y también pues aportándoles un poco de lo que nosotros hacemos y a lugares donde pues igual no llegan estas cosas, porque son lugares que pues están un poco alejados de la ciudad y nosotros pues donde pintamos es pues en las urbes, entonces ese cambio de lugar de donde se hace esto pues también es un poco contrastante para nosotros y pues nos gustó, estamos también muy agradecidos. Por ejemplo yo estoy utilizando aerosol y pintura acrílica para los fondos, pero sí la mayoría, el 90%, 95% es aerosol y pues la durabilidad ahora sí que hay grafitis que tienen 15 años, ya 20 años y todavía siguen, igual se va el color por el sol. Mi nombre es José Luis Torres Sánchez, vengo de Guadalajara, Jalisco y me dicen el frase. Cuando llegamos pues sí estaba como que así el sol era lo que más nos destrozó, pero la gente por el contrario ha sido como bien amable, bien agradable y agradecida con lo que hemos hecho, están contentos y pues les ha gustado muchísimo lo que estamos haciendo y nos han dado muy muy buen recibimiento. No, pues si no conocen el Bejuco pues se están tardando, es una playa muy muy chingona. Ricardo Emanuel Aguilar, vengo del Distrito Federal y pues este lugar es como un sueño, es increíble, todo el entorno, todo el ecosistema está de sueño la verdad. Esta vez venimos aquí al Bejuco y tratamos de hacer un poco de la fauna que habita aquí en el área. Trata de adaptar también el entorno al sistema de aquí que es muy bello, ¿no? Es bellísimo y también pues no podría quedar otro rayón o cosas así, ¿no? Sino que sí debe de ser un poco más artístico y preciso. A veces de la playa pues siento que tengo aquí un lugar privilegiado porque tiene muchísima vista, el paisaje es increíble y de repente si uno se fija en un detalle hacia arriba pues está la guacamaya. Y pues sí, a mí me agradó mucho la idea de pintar hasta acá arriba. Yo pienso que el arte es para todos y así pues incluso estamos trayendo una especie de galería, ¿no? Para todos y pues ya si vienen a darse el rol acá a cotorrear a la playa pues igual pueden tener el acceso a una galería libre, ¿no? Para todos y pues es de ustedes, ¿no? Esta es una opinión del participante colombiano. Yo soy Ledaña, así firmo y así me llaman, entonces ese es mi nombre completo. Vengo de Colombia, el Bejuco está muy chévere y más ahora que está lleno de colores. Pues qué raro, ¿no? Llegar a un lugar que todo estaba normal e intacto y ver tanto talento, estoy impresionada con la gente tan talentosa que vino en este lugar, es increíble. Y yo creo que venir acá es un aprendizaje porque aprendes de, ves a las otras personas que hacen lo mismo que tú en otros países y entrecambias mucha cultura y mucha creatividad sobre todo. Todo se ve que hay mucha tranquilidad y la gente nos ha tratado muy bien. De verdad no tengo ninguna queja al respecto y es un lugar para que la gente venga y disfrute. El encargado del orden reconoció que se ha mejorado la imagen del lugar, así como el kinder y de la casa ejidal. Agradecer a nuestra visión y al licenciado Juan Carlos Sistos, que gracias a él se ha hecho este evento y pues es una obra de arte muy bonita. Sí, hay mucha gente que se quedó con ganas pues de que también su casa se le pinte, sus bardas. Y sí, pues más que nada que luzca más pues que se dé a conocer en la comunidad. Sí, gente de Perú, de Guadalajara, Estado de México, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? El ejido Chuta. ¿También se está haciendo? Sí, también se está dibujando y está quedando padre. Perfecto. El kinder. ¿El kinder también? También. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.